Llegan los Tots y con el SS Gold, una de las mejores páginas de monedas, super fiable, rápida y con unos precios imbatibles. Escogemos nuestra consola, escogemos el pack que más nos guste, por ejemplo, el de 100.000 monedas. Encogemos el método con el cual nos meterán las monedas en nuestra cuenta, repito, es 100% fiable, yo mismo lo he probado, chicos. Aceptamos, hacemos el checkout, metemos el código MAVE para que nos den un 5% de descuento y, repito, tenéis el link abajo en la descripción. Prepararos para los Tots que ya llegan. ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Soy Mabre y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, chicos. Hoy os traigo un vídeo especial, como veis, no es modo carrera, pero sí que va a tener bastante que ver con el modo carrera, luego hablaremos de ello. Hoy os traigo deseos, cosas que queremos en FIFA 21, porque, como ya sabéis, quedan apenas una semana y un par de días para saber ya, para empezar a ver cosas sobre FIFA 21. Se va a hacer en la EA Play una presentación, ya que este año, con el tema del coronavirus, no puede haber E3, como había cada año. Pues, obviamente, los nuevos juegos se van a tener que mostrar en streamings y de forma online. Bien, entonces, FIFA 21, faltan apenas, creo que son 12-13 días, el día 21 del mes que viene se podrá ya ver cositas sobre ese... No, el día 21, no, el día 11, perdón, el día 11 del mes que viene ya se podrán ver cositas de FIFA 21. Y, oye, pues, antes de que llegue ese día y ver qué nos traerá el nuevo FIFA 21, vamos a hablar un poco de qué es lo que nos gustaría que trajera este FIFA 21, porque, además, es un juego bastante interesante y que va a dar bastante de aclarar, porque cambiamos de generación. No es un FIFA más, no es un DLC del FIFA 20 o un DLC del FIFA 19, como lleva siendo muchos años, sino que es un cambio, es subir un escalón más, porque cambiamos de consola, pasamos de PlayStation 4 a PlayStation 5, pasamos de la Xbox a la Xbox X y, obviamente, pues, en PC no cambia, el PC sigue siendo el mismo, pero también va a haber un salto porque, pues, va cambiando de generación en generación. Así que es un FIFA bastante importante y un FIFA en el que puede decir bastante lo que va a ser esta nueva etapa en la nueva generación. Dicho esto, os voy a traer, en el día de hoy, vamos a hablar de 10 puntos, 10 deseos, que nos gustaría, yo creo, a todos, o que yo pienso que son bastante importantes y que, con que se cumpliera solo un par de estos 10 puntos que traemos, yo creo que ya sería una mejoría bastante buena para el siguiente FIFA, que será FIFA 21. Antes de empezar con esto, simplemente deciros que, igualmente, no sé si os acordaréis, cuando hubo el cambio de generación de PlayStation 3 a PlayStation 4, salió el FIFA dos veces, por así decirlo. Salió el FIFA en septiembre, que aún era de la antigua generación y salió, luego, a partir de que salió ya la nueva consola, que fue la Play 4, salió como una actualización del FIFA, que era ya en Next Gen, con mejoras gráficas y con un montón de más de mejoras que no traían el FIFA al principio. Quiero decir que, muchas de estas mejoras de las que vamos a hablar hoy, quizá, en cuanto salga el FIFA 21, no las va a tener, pero cuando se haga ya el cambio, en noviembre, diciembre, que va a ser cuando va a salir la PlayStation 5, seguramente esos cambios, pues, haya una intersección del juego y ya estén implementados, ¿vale? Seguramente, de salida no van a estar, pero, a medida que vaya pasando el año, cuando ya salga el PlayStation 5, pues sí que estará, ¿vale? Dicho esto, vamos allá con las cositas, con los 10 puntos a mejorar y deseos que queremos para el FIFA 21. El número 1, yo creo que este es bastante importante, es muy tonto, pero, bueno, parece ser que a Esports no le cabe en la cabeza que en su juego no haya bugs. O sea, yo creo que lo más importante es arreglar los bugs, que siempre ha habido en el juego y que siempre hay en el juego, y sobre todo en modo carrera, porque, no sé si recordaréis cómo salió el FIFA 20 modo carrera este año, o sea, era lamentable, había un montón de fallos, el tema de lo de los equipos con las plantillas cuando jugaban contigo era lamentable, había un montón de bugs, tuvieron que meter una actualización enorme un mes después para arreglar un montón de cosas, fue un desastre. O sea, salió el juego, que parecía que el juego no estaba ni acabado. O sea, yo creo que, al menos, que menos, ¿no?, que cuando te compres un juego nuevo, venga sin bugs, venga sin fallos. No sé, qué menos, ¿vale? Este primer punto no es que sea muy a desarrollar, pero creo que es algo bastante importante, porque tú estás aquí con el hype de jugar un juego nuevo y te lo encuentras tal como estaba este año, y la verdad, pues, da bastante pena y sobre todo da mucha rapida, ¿no?, de haberte gastado tanto dinero en ese juego y que ahora te vengas lleno de bugs. O sea, es lamentable. Vale, punto número 2, este punto seguramente no lo vayamos a tener, bueno, seguramente no, 100% no lo vamos a tener de salida en el juego, pero sí que creo que es algo bastante importante y que, al cambiar de generación, debe tener este nuevo FIFA, y es una mejora visual y de rendimiento gracias al nuevo motor gráfico, porque al pasar de generación, eso quiere decir que el juego va a tener que tener un nuevo motor gráfico y eso quiere decir que seguramente va a tener una mejora gráfica, o sea, el juego se va a ver mucho más bonito, y dos, una mejora en el rendimiento, ya que esta nueva consola es mucho más potente, seguramente se pueda tirar el juego a muchos más FPS y el juego va a ir mucho más fluido y se va a ver más bonito, ¿vale? Pero esto, ya os digo, seguramente no va a salir de salida en el juego, o sea, en cuanto te compres el FIFA, el primer mes, ni el segundo ni el tercero va a estar en el juego, sino que hasta que no salga PlayStation 5, esta mejora no va a estar en el juego. Pero bueno, es algo que creo que tiene que estar y que estoy seguro que va a estar, porque en el cambio de generación siempre ha habido mejora gráfica. Punto número 3, este ya es un poco divagar, este a mí me gustaría bastante y es algo que se pide y que se lleva pidiendo muchos años en la gran mayoría de los juegos que van saliendo en el día de hoy. Es algo que ya está implementado en muchos juegos que tenemos en la actualidad, pero que, por ejemplo, en juegos como NBA, juegos como UFC o juegos como Formula 1 o juegos como el FIFA, juegos todo de deportes, no está implementado y tampoco sé mucho el por qué, porque básicamente es el crossplay, el poder jugar entre plataformas, que tú puedas jugar con tus amigos de Xbox, si es que tienes amigos de Xbox, o que puedas jugar con tus amigos de PC, da igual donde estés, si en Play, en Xbox o en PC, o incluso con amigos de Switch, si es que ese juego está en Switch y tiene la Switch, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el Warzone ya está implementado, en el Fortnite está implementado, pero en ningún juego de deportes está. En el NBA, no, tú no puedes jugar con tu amigo de Xbox si eres de Play, no puedes jugar con tus amigos de PC. En el UFC tampoco, en el Formula 1 tampoco. O sea, hay servidores diferentes para los de PC, para los de Xbox y para los de Play. Y en el FIFA, tres pares de lo mismo. Y en juegos de tiros, en juegos FPS, ¿vale? En juegos que son shooters, veo normal que la gente se cabree por el tema del crossplay, porque hay mucha gente de consolas que dice, claro, pero es que no es lógico, no es bueno para los de consola que venga la gente de PC a jugar contra nosotros, porque la gente de PC es mucho más buena y tiene mucha más precisión al jugar con teclado y ratón. Y ahí lo puedo llegar a entender. En un shooter sí que hay ventaja en la gente de teclado y ratón, pero en el FIFA no, porque la gente no va a jugar con teclado y ratón en el FIFA. Y es más, si juegan, van a ser mucho peores que tú si juegas con mando. Entonces, la gente que juega en PC al FIFA, como yo, yo también juego con un mando. No tengo ninguna ventaja sobre alguien que juega en Play o sobre alguien que juega en Xbox. Como mucho tendré mejor conexión, porque mi conexión es directa al ordenador. Pero realmente, lo que es la forma de jugar los controles, no. No es como en un shooter. Entonces, creo que es algo bastante bueno y que ayudaría a que muchos jugadores o muchos amigos que tenemos que no puedan jugar con ellos porque tienen el juego en otras plataformas, podamos jugar con ellos. Y que haya un mercado conjunto de Ultimate Team, que haya clubes pro conjuntos con todos los de PC, Xbox y Play, creo que estaría bastante bien y ayudaría a que hubieran muchos más jugadores jugando juntos en la comunidad. Porque, por ejemplo, con la gente que juega en PC, Ultimate Team está muerto porque el mercado es mucho menor al que hay en Play. En Play hay 2 millones de ventas cada hora en Ultimate Team y en PC hay solo 100.000, 200.000. O sea, para comprar una carta, las cartas valen 3.000 millones de veces más que en Play o en Xbox. Que en Xbox ya sabéis que valen muchísimo menos que en Play y que en PC. Entonces, creo que sería algo bastante bueno y que en Play 5 yo creo que podría hacerse. Pero, lo dudo bastante. Vale, vamos con el punto número 4. Este, básicamente, creo que es algo que pedimos todos después de jugar a... Si sois jugadores del NBA, aún lo pediréis más. Y es algo que seguro que tendréis mucho más en mente. Yo, al menos, es uno de los puntos más importantes y que espero que puedan meter algún día en... Bueno, en FIFA. Y es, básicamente, darle más profundidad al modo carrera jugador y al modo manager con cinemáticas. Como hace NBA 2K en el modo mi jugador. Que es algo que sería maravilloso porque, seamos sinceros, ¿quién juega al modo carrera jugador? Nadie, absolutamente nadie juega al modo carrera jugador. ¿Por qué? Porque es aburrido. No tiene absolutamente nada. No tienes cinemáticas de cuando vas a fichar por un equipo. No tiene ningún tipo de historia. Simplemente te metes un equipo y ya está, juegas con ellos. Punto. Ya está, no hay ningún tipo de historia. No es como con Alex Hunter. O sea, creo que FIFA, cuando hizo lo de Alex Hunter, lo hizo bastante bien. Fue un boom cuando salió. Fue algo muy divertido de ver. Pero creo que no se tendría que haber perdido por el simple hecho de que llegase Volta. Sino que eso se tendría que haber implementado y se tendría que haber quedado en el juego, pero para el modo carrera jugador. Y sería algo bastante bonito de jugar. Que seguirán haciendo lo que hicieron con Alex Hunter, pero con la personalización propia de tu jugador. Incluso poniendo a escanear la cara como hacemos en el NBA. O sea, incluso también darle cinemáticas al modo manager. Sería algo bastante bonito y que se podría hacer en el modo My General Manager en NBA. También hay cinemáticas. Hay un modo en el que no hay, pero hay otro modo que tú puedes jugar en el My General Manager, que es un poco diferente, ¿vale? Que es un poco como más fácil, pero tiene cinemáticas y tiene cositas que dices, joder, son chorradas, pero le dan mucha más profundidad. Y creo que tampoco es tan complicado porque ya lo has hecho. O sea, eso ya ha estado en el juego. Tú ya has hecho el modo Alex Hunter. Eso es tan fácil como en vez de el modo Alex Hunter, pasarlo a que sea el modo Mi Jugador y que cuando tú juegas el modo Mi Jugador salgan esas cinemáticas y esa historia desde pequeño, desde no sé qué, tal, da igual. Pero simplemente con tu maldita cara. Eso yo creo que me lo haría muchísimo y le daría un plus, le daría un añadido a la gente a que quisiera jugar al modo carrera jugador. Porque, es que si seamos sinceros, ¿quién juega al modo carrera jugador en FIFA? Nadie, absolutamente nadie. Todo el mundo juega al modo Manager. Vale, chicos, punto número 5. Quizá en este no estáis tan de acuerdo conmigo, pero creo que mejorar los modos de juego, sean cuales sean, mejora el juego en sí en general. Entonces, yo creo que mejorar el modo Volta y llevarlo a lo que era antes FIFA Street sería algo bueno para el juego. Este año ha salido Volta, al principio tuvo mucho juego, pero después, una vez ya te pasabas la historia de Volta, yo creo que nadie, absolutamente nadie, ha jugado a Volta. Por el simple hecho de que es que ni siquiera puedes jugar con tus amigos. O sea, puedes jugar, no puedes jugar ni contra un amigo tuyo, solo puedes jugar las temporadas estas online que hay y creo que ni siquiera puedes jugar con amigos, solo puedes jugar con Giri. O sea, lo han hecho de puto culo, no sé qué tenían pensado hacer con Volta, pero lo han hecho muy mal. Y aparte, la jugabilidad de Volta tampoco es esa jugabilidad que teníamos en FIFA Street. Y sinceramente, a mí no me ha gustado nada. Entonces, yo creo que deberían seguir mejorando Volta, pero que le mejorasen y que le dieran el toque que tenía el antiguo FIFA Street que era maravilloso. Y además, es que, es lo que hablamos siempre en NBA, tenemos el modo carrera mi jugador que se conecta con el barrio. El barrio es un sitio en el que tú tienes un montón de canchas y en la que puedes ir a jugar con tus amigos, a jugar con otra gente, 2 contra 2, 3 contra 3 y luego tienes el rec center que puedes jugar partidos de 5 contra 5 como si fuesen en plan competitivo. Y está realmente bien, es una pasada. Y encima estás conectando dos modos de juego juntos. O sea, tú tienes el modo carrera jugador en el que eres un profesional que está en la NBA y a medida que vas subiendo tu jugador, también vas subiendo tu jugador para poder jugar en el barrio y vas siendo cada vez mejor en el barrio. Y luego, si juegas en el barrio, te van dando recompensas, vas subiendo de reputación, puedes conseguir nuevas cosas, o sea, estás realmente bien y conectas dos modos de juego. Imaginaos si conectasen el modo Volta o el modo carrera mi jugador con un barrio online en el que tú pudieras quedar con tus amigos y jugar en canchas de fútbol 2 contra 2, 3 contra 3 en modo Volta. O sea, tú tienes tu modo carrera jugador en el que eres un jugador del Manchester United, eres el titular, 80 de media, Manchester United, estás ahí, madre mía, con Marcus Rashford y luego te puedes ir al barrio a jugar con tus amigos con la misma media, con tu jugador, pero 2 contra 2, 3 contra 3 en modo Volta a FIFA Street con un barrio. O sea, decirme que eso no sería brutal. Decirme que conectar dos modos de juego en los cuales tú tienes tu propia carrera y que algo más con ese jugador te puedes ir a jugar con tus amigos a FIFA Street con otra gente online, o sea, decirme que no sería algo maravilloso, por favor. O sea, ¿quién no jugaría eso? ¿Quién no jugaría eso? Y si quieres, mete FIFA Points. Si es que al único que le importa a Esports para meter algo es que se puedan meter FIFA Points. Pues métele FIFA Points. El NBA 2K están los MT Points, están los VCs que tú puedes comprar monedas si quieres y son legales, son del juego. O sea, puedes comprar monedas y mejorar tu jugador si quieres sin necesidad de jugar. Obviamente te quita la experiencia de subir a tu propio jugador, pero bueno, si tienes dinero y quieres hacerlo, pues lo haces y ya está. Y puedes también comprar monedas para comprarte mejor ropa, mejores camisetas, mejores zapatillas, una cancha más bonita, no sé, un montón de cosas. Si quieres meter FIFA Points se los puedes meter, puedes meter micropagos, pero por favor, méteme un barrio. Haz algo así como ha hecho 2K. Madre mía, si es que lo petaría FIFA, por favor. Y encima en la nueva consola va a ser nueva generación, lo vas a poder hacer porque va a ser una consola mucho más potente. No sé, es que te ha transformando mejores de FIFA que podría estar diciendo cosas de FIFA haciendo tres vídeos. Tres vídeos podría hacer de esto. Vale, chicos, punto número 6 que se conecta un poco con el punto número 4, ¿vale? Pero este lo vamos a alargar un poco más. Añadir cinemáticas en modo carrera cuando hagas fichajes, en las presentaciones cuando presentas a un nuevo jugador, cuando, por ejemplo, enseñándole las instalaciones recién fichado a un jugador, hacer una rueda de prensa después del fichaje que ya se ha hecho oficial, pues que hagas una rueda de prensa con ese jugador, que le hagan preguntas a él y respondas tú o algo así. Que salgan cinemáticas conociendo al equipo, en plan salvando a los jugadores que ha llegado el nuevo. Yo qué sé, cinemáticas salvando con la directiva cuando, por ejemplo, para pedirles dinero para fichajes como ya estaba en antiguos FIFA, que me acuerdo que tú podías ir y mejorabas tus, por ejemplo, a ti en la temporada te ponen objetivos de queda en mitad de tabla, clasificate a Europa League pues que tú puedas modificar esos objetivos, pedir que en vez de mitad de tabla entrara en Europa y que si estás, yo qué sé, en la Copa del Rey en vez de 16avos llegara a semifinales y que gracias a mejorar esos objetivos tú prometes que vas a conseguir eso y la directiva le puedes pedir 10, 20 millones y que haya pues una cinemática hablando con ellos en plan exponiéndoles tal como tenemos con los fichajes pero con la directiva haciendo estas pequeñas cosas añadiendole cinemáticas a modo carrera le darías mucha vida y mucha profundidad que es lo que le hablábamos antes hacer como un poco el modo carrera a mi jugador con algunas cinemáticas tontas como tenemos ahora con la rueda de prensa pero añadirle más cosas no solo que se quede la rueda de prensa sino con los fichajes con la cantera cuando hables con un jugador que puedas tener conversaciones con ellos en plan en el NBA se puede hacer puedes hablar con ellos y decirle por ejemplo en el Football Manager también se puede hacer eso tú puedes clicar en un jugador y hablar con él hablar de pues por qué no está contento hablar con él porque quieres que sea el capitán porque no sé con un montón de cosas hablar con tu capitán para ver qué cree que necesita el equipo si ve bien al equipo pequeñas cinemáticas que es que le añadirían de verdad le añadirían muchísimo el modo carrera vale chicos este es el gran punto este punto subí una historia a Instagram vale ayer subí una historia bueno hoy he subido una historia a Instagram en la cual os preguntaba qué le añadiríais a FIFA 21 si pudieras añadirle una cosa vale y la gran mayoría de gente por no decir el 70% era esto que voy a decir ahora añadir una cantera dejo unas promesas como ya pasa en PES en el PES señores tenemos la cantera hay cantera por qué no añadir también una cantera en un filial en el FIFA no es tan complicado añadir un equipo B en el cual esos jugadores tú puedas cambiar ya sabéis que podéis cuando estás en una selección puedes cambiar entre la plantilla de tu equipo y la plantilla de la selección pues coño haz lo mismo pero pon la plantilla de un filial poner jóvenes promesas que sean creadas por el juego no hace falta ni que sean las de la vida real pero que sean creadas por el juego y que tú puedas ver cómo van subiendo que tengan diferente potencial que cada mes te vaya pasando el entrenador del segundo equipo informe sobre los jugadores de cómo van mejorando de cuántos goles lleva el delantero de jugadores que se están saliendo por si tú tienes algún día yo que sé una lesión muy grave de un jugador en tu primer equipo que puedas subir a un jugador o un jugador del filial sería algo maravilloso que me tiren cantero lo llevamos diciendo años y años y años está muy bien lo de poder enojadores y que te saquen jugadores de por ahí pero coño también estaría muy bien tener una propia cantera en la que tú puedas enviar jugadores o sea tú puedes enviar si quieres ojeadores a otros países para que te traigan los mejores jugadores de ese país de jóvenes promesas a tu cantera pero que entren en el equipo de tu cantera o sea sería brutal y que puedan estar ahí jugando en el filial y poco a poco ir subiendo de media y cuando tú creas que ya están preparados para subirlos al primer equipo subirlos al primer equipo o sea sería de verdad o incluso fichar jugadores cedidos en plan tú fichas yo que sé a Rainier como ha hecho ahora el Madrid con Rainier o a Cubo y que tú puedas bajarlo al filial porque quieres que quede ahí que ahí va a ser titular y que suba más rápido de media jugando en el filial porque sabes que en el primer equipo de momento no puede tener minutos porque tiene muy poca media yo que sé cosas así es que sería maravilloso por favor FIFA mete una cantera mete un equipo filial en modo carrera que no cuesta tanto vale chicos punto número 8 este también lo he visto bastante es una chorrada vale es una chorrada bueno no es una chorrada realmente o sea son como pequeñas cosas este punto número 8 es como pequeñas cosas que se podrían meter vale añadir la opción como ya estaba en otros FIFA en FIFA 12 estaba en FIFA 11 estaba en FIFA de la Play 2 incluso ya estaba poder crear tu club con su escudo sus equipaciones etcétera etcétera igual que se hace en Clubes Pro que tú creas tu equipo con tus amigos de Clubes Pro y te hace crear el escudo te hace crear el nombre te hace crear la equipación pues lo mismo pero en modo carrera por favor y ya sé da igual que sea con jugadores creados o por la máquina o con jugadores que has creado tú o que tú pongas vale o sea en ese equipo nuevo que tú creas que te dé la opción de crear jugadores por la máquina como pasa en el PES con Castolo y todos esos vale que te crean los jugadores el PES o que pongas tú los jugadores en plan yo que sé pues mira quiero que mi equipo esté de Messi y el resto sean todos jugadores random vale pues meto a Messi en el equipo y el resto de los jugadores son random creados por la máquina pues perfecto ya está que puedas decidir si quieres eso u otra cosa eso sería maravilloso por favor eso ya estaba es que estaba incluso creo en el FIFA 07 en el FIFA 07 ya estaba eso y lo quitaron en el FIFA 11 y en el FIFA 12 estaba lo del Creation Center que también podías meter eso tú desde el ordenador te metías dentro de la página de EA podías crear tu equipo con la equipación meterle hasta los sponsors si querías en la camiseta meterle de todo y luego tú esos datos los pasabas a la Play y podías crear un modo carrera con tu equipo recién creado yo me acuerdo que me creía el equipo de mi pueblo tío me creía el equipo en el que yo jugaba y era maravilloso creía además creía a los jugadores yo que eran todos mis amigos con los que jugaba en ese equipo y me hice un modo carrera en el cual era mi equipo con mis compañeros de equipo en modo carrera tío en la segunda división española y eso era maravilloso por favor que volviera eso tampoco es tan complicado si es que ya estaba en el FIFA hace años ¿por qué lo quitaron? ¿por qué lo quitaron? y además es que ya está hecho lo tienes ya en clubes pro simplemente es pasarlo a modo carrera y hacer la opción esa de que creen los jugadores por sí solos o que los crees tú o sea no sé tampoco creo que sea tan complicado y eso a la gente le encantaría vale chicos este sí que es una tontería es el punto número 9 ya añadir la opción de compra concesión y la mejora de personal como ya estaba también en anteriores FIFA como veis tenemos dos o tres puntos de cosas que ya estaban en FIFA anteriores o sea fíjate tú lo triste que es que tenemos que pedir que saquen de nuevo cosas que ya estaban en el juego y que nos han quitado pero bueno añadir la opción de compra concesión eso estaba hace dos o tres FIFA o cuatro FIFA no sé hace cuánto estaba eso pero eso era maravilloso tú podías traerte cedido a un jugador durante un año o dos y después de que se acabara el periodo de cesión decidir si lo fichabas o no tú concordabas con una cifra en plan Ansu Fati 20 millones y me lo traigo cedido dos temporadas y al final de las dos temporadas podías decidir si pagar esos 20 millones y te lo quedabas ya finalmente fichado o pues no en plan mira no tengo dinero o no lo quiero no me interesa y se volvía al Barça y punto es una chorrada pero tío daba para un montón porque podías traerte un montón de jugadores que normalmente con equipos pequeños no puedes o yo que sé o con equipos que a lo mejor en esta temporada no tienes mucho dinero pero quieres ser un jugador y dices vale yo sé que esta temporada no tengo mucho dinero pero la próxima temporada lo podré fichar pues me lo traigo cedido durante un año y el año que viene cuando ya tenga el dinero y pasemos de temporada lo podré fichar y me lo quedaré coño por la otra noved si es que ya estaba en otro FIFA y también lo quitaron porque quitaron eso si es que es una chorrada pero es una chorrada que la verdad servía bastante y luego la mejora del personal eso también estaba en FIFA anteriores estaba en FIFA 06 en FIFA 07 en FIFA 08 en el 09 y creo que lo quitaron por el 10 o el 11 cuando pasamos de generación creo que ya lo quitaron pero la mejora del personal tú tenías cuando comenzamos un modo carrera en los FIFA anteriores creo que también incluso estaban en FIFA 10 o sea que imaginaos eh podías mejorar el personal y tenías el entrenador de porteros de atacantes de mediocentros de defensas el negociador o sea el que iba a negociar cuando tú querías fichar a alguien o hacer contratos a los de tu equipo el nivel del estadio el de bien sé el de marketing el de sponsors o no sé no sé había un par más ¿vale? había un par más pero podías mejorarlos poco a poco habían 10 puntos y te salían aleatoriamente los puntos puestos y luego tú ahí podías mejorarlo con dinero te costaba yo que sé 500.000 subir un nivel al entrenador de porteros 750.000 subir dos niveles un millón y medio subir cuatro niveles y subir al tope cinco millones yo que sé algo así y tú podías ir poco a poco durante el modo carrera subiendo el nivel incluso podías subir me acuerdo también es verdad el entrenador de la cantera podías subir el nivel de la cantera y entonces te salían mejores jugadores en la cantera eso era maravilloso por favor la mejora del personal eso era una chorrada pero estaba genial porque al menos ya tenías dinero algo en que gastarte el dinero porque muchas veces cuando hacemos modos carrera con equipos que ya tienen mucho dinero llega un momento que cuando tú ya tienes tu equipo creado ya no tienes más cosas en las que gastarte dinero a no ser que sean fichajes y quieras o no la mejora del personal es algo que podría hacer que te gastaras el dinero en algo más que no solo en fichar jugadores sino en mejorar pues tu estadio para que cada vez te den más dinero por las entradas cuando juegas en casa subir el nivel a tu negociador para que te sea más fácil conseguir jugadores por menos dinero subir el nivel de la cantera para que te salgan mejores jugadores cuando mandas un ojeador o subir al entrenador de porteros de atacantes para que suban más puntos los delanteros y los porteros cuando los entrenes es que son chorraditas pero son chorraditas que le dan mucha vida al modo carrera chicos mucha vida de verdad vale y último punto punto número 10 de estos deseos para FIFA 21 este punto quizá no es algo tan importante si lo meten o no la verdad que nadie va a llorar pero sinceramente creo que sí que es algo que le puede gustar a mucha gente y a mí en especial por el tema de hacer vídeos en YouTube y es añadir más estadísticas de tu equipo y de los demás equipos como ya estaba en otros FIFA que eso hablaremos ahora en los que incluso habían tablas de gráficos del potencial de los jugadores y podías ver cuánto iban a tardar en subir e incluso saber hasta qué media iban a llegar en cuántas temporadas en cuánto tiempo además de las estadísticas de goles asistencias etcétera pero no sólo de la temporada actual en la que estás jugando el modo carrera sino de las anteriores temporadas desde que comenzaste el modo carrera vamos a ver meter estadísticas de esta temporada está muy bien tú puedes ver los goles las asistencias los goles a favor los goles en contra los goles encajados los partidos que han jugado pero tú no tienes ningún gráfico en anteriores FIFA salía un gráfico en el cual tú ibas a la cantera a tu plantilla y podías ver los jugadores jóvenes cuánto iban a subir esta primera temporada cuánto iban a subir en la segunda en la tercera en la cuarta y tú veías que en la quinta temporada iban a llegar a 90 de media y tú decías vale de puta madre pues esta me lo quedo porque es bueno y sé que en 5 temporadas o incluso antes se juega muy bien lo voy a tener en 90 de media o puedes ver el gráfico de otro y dices uy pues este no este se queda estancado en un 83 y el 83 no pasa lo vendo me lo quito de encima meter gráficos de esto estaría bastante bien y luego meter estadísticas de esta temporada está muy bien pero coño también de las temporadas anteriores que tú puedas ver eso por ejemplo está cuando tú vas a lo de tus trabajos a lo del manager tú puedes ver las diferentes temporadas en las que has estado y te ponen las victorias que has tenido los títulos que has ganado el fichaje más caro la venta más cara los títulos bueno sí los títulos que has ganado todo eso cuántos premios del mes has tenido pero de los jugadores no del equipo en el que has estado no no puedo ver lo que he hecho en la primera temporada con el Bolton no puedo ver cuántos goles en total lleva Connor Hall si no me veo el modo carrera y voy tirando los capítulos hacia atrás para ver cuánto lleva o sea creo que es algo que es una chorrada pero que implementarlo estaría bastante bien porque podrías llevar un registro de saber cuando llevas yo que sé tres o cuatro temporadas en plan ostras y yo cuántos goles ha metido este jugador que tengo desde la primera temporada desde que comencé el modo carrera uy ah pues mira pues lleva 130 goles anda pues lleva 57 asistencias en tres temporadas maravilloso wow este lo ha hecho muy bien este lo ha hecho muy mal cuántos puntos ha subido ah pues mira la primera temporada estaba en media 73 y ahora está en 84 wow pues mira cuánto ha subido no sé qué o sea creo que sería algo bastante tonto pero que bueno hay gente que le gusta al ver cómo ha ido mejorando el equipo y creo que estaría bastante bien no sé dejadme en los comentarios pero creo que meter este tipo de estadísticas estaría realmente bien y sobre todo porque es que también es algo que estaba en FIFA anteriores es que de las 10 cosas que hemos dicho 5 o 4 o 5 estaban ya en FIFA anteriores y lo han quitado es que es lamentable es lamentable pero bueno dicho esto ya hemos acabado la lista vale estos son 10 deseos pero sinceramente podríamos estar hablando toda la tarde de cosas que le podríamos meter a modo carrera y a FIFA en general como veis de Ultimate Team ni siquiera ha hablado porque tampoco es que me importa demasiado Ultimate Team Ultimate Team sí o sí siempre van a sacar novedades cada año por eso ni siquiera lo meto porque sé que algo nuevo van a sacar porque básicamente a Esports solamente le importa Ultimate Team desde hace muchos años y por eso me he centrado más a hablar en el resto de modos de juego que creo que hay que mejorar porque Ultimate Team sinceramente no hay que mejorar nada lo único que hay que mejorar de Ultimate Team es los servidores y ya está el resto sinceramente está bien como está se les da muy bien sacar cartitas cada fin de semana sacar SBCs cada día está también muy bien meter ronditas de sobre está de puta madre pero seamos sinceros todo eso a mí sinceramente me importa un bledo a mí lo que me importa es que mejoren el resto de cosas Clubes Pro Volta Modo Carrera Jugador y Modo Carrera Manager pero bueno dicho esto espero que os haya gustado este vídeo dejadme aquí por los comentarios que pensáis os han gustado las cosas que hemos contado en este vídeo añadiréis algo mal ponedme en los comentarios que añadiréis vosotros a FIFA 21 o que ponedme en los comentarios que es lo que más ganas tenéis de todas estas cosas que hemos dicho en el vídeo de ver en Modo Carrera que es lo que más os gustaría ver en el nuevo FIFA 21 que vendrá ya este año en septiembre o ojo porque se habla que incluso podría venir antes o después dependiendo de lo que pase con el coronavirus y con la Play 5 y todo eso pero bueno dicho esto espero que os haya gustado muchísimo dejadme un pedazo de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima chavales adiós adiós Gracias.